El 3% de los contratos del nuevo aeropuerto internacional de México, NAIM, fue por adjudicación directa, el equivalente a 3.800 millones de pesos, unos 200 millones de dólares, destacó el Instituto Mexicano para la Competitividad, INCO. De acuerdo con el informe presentado ayer, se analizaron 320 contratos, el equivalente al 73% del total de acuerdos para esta obra de infraestructura a agosto de 2018, y el equivalente al 81% del volumen de dinero comprometido. De estos, 157 se adjudicaron de manera directa. No obstante, el 90% del monto total gastado se asignó por licitación pública. Del 10% restante, el 7% se adjudicó via convenio y el 3% restante por adjudicación directa. Además, se señala que el 29% de los procedimientos de compra pública del proyecto no fueron asignados bajo criterios de competencia. Por ejemplo, al tener solo una propuesta solvente, en este estudio se defiende la construcción de esta obra para impulsar la economía, con un efecto multiplicador de hasta 2.5% adicional en el Producto Interno Bruto. La construcción del Nain debe continuar porque es la mejor alternativa para atender la creciente demanda de transporte aéreo y abre oportunidades del crecimiento económico y desarrollo regional, apuntó el director general del INCO, Juan Pardinas. El documento también destaca el aumento del costo del aeropuerto en un 70% desde su anuncio en 2014 si se compara con 2018. El proyecto se redimensionó en su capacidad, pues se pensó para 57 millones de pasajeros y cambiaron el plan maestro a 70 millones de pasajeros en un primera fase, y también cambió la capacidad de carga, expuso a Natais Martínez, una de las autoras del informe. Este factor, sumado a la paulatina depreciación de la moneda mexicana que pasó de 12.7 pesos por dólar a 21.4 pesos por dólar, elevó el costo del proyecto de 168 mil millones de pesos hasta 285 mil millones de pesos. Pero positivamente, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, GACM, empresa de participación estatal mayoritaria responsable de construir, operar y explotar el Nain, ya cuenta con 70% del costo total de la obra. Y hasta el momento, 90% del total del proyecto es financiado por inversión privada. Además, el INCO destacó el esfuerzo ejemplar en transparencia del GACM en el proyecto. Asimismo, se estima que el costo aproximado de cancelar el Nain sería de 120 mil millones de pesos, unos 6.250 millones de dólares, de acuerdo con sus cálculos. El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, ha sido muy crítico con esta gran obra impulsada por el actual mandatario, Enrique Peña Nieto, que dejará el poder el 1 de diciembre. Por ello, anunció una consulta vinculante a finales de octubre para evaluar si se continúa con el proyecto o se construye un aeropuerto civil en la actual terminal aérea militar de Santa Lucía, en el Estado de México. Sobre la eventual cancelación, Pardinas consideró que sería como disparar un balazo en el pie de la economía nacional. Acerca de la consulta, afirmó que es un falso dilema porque la prestigiosa organización Mitre, que da servicio a la aeronáutica civil del mundo, no considera viable la terminal de Santa Lucía, si Mitre no valida la construcción y el diseño de un aeropuerto las líneas aéreas internacionales no pueden volar al aeropuerto por temas de seguros y de seguridad, explicó.